La resolución del tribunal se dio en horas de la noche y de ayer martes. La audiencia se desarrolló desde las 9 de la mañana de ayer martes durante todo el día. La resolución fue dada a eso de las 9 y 30 de la noche. En esta, el tribunal resolvió que el padre Toño queda en detención provisional y que el proceso continúa, al igual que para las otras 37 personas más que son procesadas. Nosotros vamos a recurrir, en primer lugar vamos a apelar, creemos que es excesivo. Al sacerdote de origen español, Antonio Rodríguez, la Fiscalía lo vincula con la introducción de objetos ilícitos a centros penales y tráfico de influencias. Tenemos elementos en que introducía tanto objetos como celulares, elementos para celulares. Así mismo tenemos elementos para determinar que introducía televisores, DVDs, cadenas, perfumes, cosas que son prohibidas por medio de la ley penitenciaria y su reglamento. Mientras tanto, a los 37 supuestos miembros de pandillas se les vincula a una supuesta red de extorsión. Durante la audiencia, la Fiscalía mostró al tribunal llamadas de teléfono que supuestamente vinculan al sacerdote con el líder de la pandilla, Carlos Mojica Lechuga, conocido como el Viejo Lin. Dentro de esas llamadas consta cuáles eran sus relaciones con miembros de altos de la pandilla 18, donde relaciona la introducción de objetos prohibidos. Asimismo, los movimientos de personas de alto nivel de la pandilla 18 del centro de máxima seguridad de Zacatecoluca hacia el centro penal de Cojutepeque. No hay más prueba que las llamadas, que estas llamadas que hacen alusión. No hay otros elementos que vengan a corroborar que efectivamente el padre haya introducido objetos prohibidos. Las investigaciones en este caso continúan ya que la Fiscalía no descarta que abarque hasta funcionarios. La investigación sigue su rumbo, no es una investigación cerrada. Continúa la investigación contra otros funcionarios posiblemente. Ese momento continuamos con una investigación abierta como les manifiesto. El proceso judicial continuará en los tribunales de Santa Ana, ya que la jueza del Tribunal de San Salvador dijo que fue en ese departamento que los delitos se habrían cometido. Mientras tanto, el padre Toño quedará recluido en una de las instalaciones policiales de esta capital y los 37 pandilleros serán llevados a las Bartolinas Policiales de Santa Ana. José Eduardo Sánchez para Tele2.